Oscar Bardey, bueno, este fin de semana se viene una nueva elección vecinal. Sí, sí, la elección se va a realizar en Barrio Jope, el día martes pasado se hizo el cierre de lista, se presentó una sola lista con Fabio, que es el actual presidente del barrio, Folio, que no hubo otra lista que se presentara, así que va a ser una sola lista y supuestamente, bueno, no supuestamente, seguramente los vecinos lo acompañarán a Flavio. Así que el día sábado, en la estación de extracción de trenes de ahí de Tallere, desde las 9.30 hasta las 11.30 más o menos, bueno, siempre que hay una sola lista, por ahí se hace un periodo corto de horario, dos horas más o menos, con eso calculamos que ya estaría bien, así que va a ser en ese horario. Así que todos los vecinos invitados. Están todos los vecinos invitados, ya se ha avisado por radio, si pasamos los flyers, van a dar el rondín, o sea, siempre se hace una serie de cosas para lograr que el vecino se entere del día de las elecciones. Bueno, y en otro orden están trabajando para poder darle vida al club los Uriaga. Sí, sí, la verdad que sí, estamos en ese proceso. Es una institución de muchísimos años, que es una lástima que esté en las condiciones que está. Se cayeron las distintas comisiones que tenía el barrio, quedó acéfalo. Entonces ahora el municipio va a tratar de intervenir para conformar una comisión interina. Ahí estuvimos el sábado pasado una reunión con la vecinalia y algunos vecinos que fueron convocados, hicimos una asamblea, que después pasamos a cuarto intermedio. Este sábado a las 17 horas también nos vamos a volver a juntar y vamos a ir llevando, a ver si podemos conformar esa comisión interina que lleve adelante la normalización del club, ¿no? La normalización del club quiere decir que vuelva a tener la personería jurídica, el club, reflotar ese club de tantos años que es tan lindo, innecesario, ¿no? La necesidad que tiene un barrio de tener un espacio para brindarle a su gente el lugar para hacer deporte. Así que estamos abocados plenamente con eso y muy entusiasmados. Y bueno, una vez que se consiga la personería jurídica del club y todo, se tomarán los recaudos necesarios que el club tiene que hacer una cantidad determinada de socios, que después esos mismos socios determinen la comisión que va a ser finalmente la que lleva adelante los destinos de ese club, ¿no? El predio en Barrio Galoto, que sería de la iglesia. Sí, del asorbispado. Es un espacio, es un salón, que en algún momento iba a tener un destino que le iba a dar el asorbispado, creo que en algún momento se pensó en un convento, después se pensó también en una iglesia, en un espacio para que la iglesia tuviera. Hace muchos años que hemos estado trabajando con esto. Yo allá por el 2009, más o menos, hice un par de notas cuando era concejal al asorbispado, después me dieron una entrevista y estuvimos hablando en ese momento ese tema. Entonces, ahora también había quedado trunco en ese momento. No había mucha voluntad del asorbispado de compartir ese espacio. Y bueno, hoy en día el Padre Diego es una persona que tiene mucha predisposición, es una persona que la verdad que me sacó el sombrero porque se reunió con nosotros y con la comisión para hablar del espacio y ver si entre todos podemos lograr un espacio que sea múltiple. Que la iglesia tenga la potestad de ese lugar pero que el barrio pueda tener también acceso a ese lugar. Entonces era algo mío. Porque muchas veces estaba abandonado y era un centro de delincuentes. Sí, sí. Últimamente se había cerrado y todo, pero bueno, igualmente es un lugar que es una picardía que esté en una plaza hermosa como esa porque la plaza de Galoto es una plaza que yo invito a los vecinos de la ciudad que vayan a visitar. Es un lugar hermoso. Y está ese lugar que es un lugar que desentona con lo que es la plaza. Entonces la idea es reflotarlo al lugar, tratar de pintarlo y decirle a la comunidad cristiana porque por ahí a lo mejor había muchos fieles que habían invertido algo de dinero en esa propiedad, en ese espacio y todo y lo querían para un fin determinado que era el fin de la iglesia. Decirle que la iglesia siempre va a tener el poder de decidir las cuestiones que estén en ese lugar, pero que lo puede compartir con la misma comunidad del barrio, ¿no? Porque está enclado en ese lugar y sería una picardía de que no lo pudiéramos compartir. Para que la gente a lo mejor del barrio realice algunas otras actividades, hasta las mismas reuniones de la comisión vecinal porque es una vecinal que no tiene salón, no tiene nada. Y también algunas otras actividades que quisiera hacer con respecto a la necesidad que tiene el barrio. Y después la iglesia también, tener ellos, si por ahí quieren dar catequesis o alguna cuestión que tenga que ver o que sea religiosa, también lo puedan hacer. O sea, convivir, que es la idea. ¿Para cuándo han quedado para concretar algún tipo de reunión para definir, no? Sí, la última reunión la tuvimos hace un tiempito, lo hará diez días atrás y ahora después, bueno, quedamos en volvernos a juntar, pero lo bueno de todo esto es que es como que ya salió el puntapié inicial y que ya hay voluntad de parte de la iglesia, a través del padre Diego, de lograr este común acuerdo, ¿no? Así que calculo que si todo va como pensamos, para fin de año ya se estén viendo algunas cuestiones, por lo menos, de ir mejorando el aspecto del lugar.